Hola amigos, en estos días nos encontraremos bajo una fuerte oposición Sol-Luna. Nos lleva a encontrarnos o propiciar que surjan ciertos conflictos que no vamos a saber cómo encajarlos. Eso sí, tendremos que buscarles una solución y deberemos enfrentarnos a ellos y descubrir cuáles son sus raíces. Ellos nos van a llevar a encontrar esa solución y que resulte la más adecuada. La reflexión nos llevará a la finalización de dichos conflictos. Aries, 20 de marzo al 20 de abril. Bueno Aries, en estos días os encontráis un poco irascibles. Cualquier cosa que os comenten las vais a tomar como que todo se encuentra en vuestra contra. Todo ello viene provocado por unos fuertes aspectos que os está enviando vuestro planeta regente en Marte desde Pisces, pero debéis mostraros firmes. Si sabéis conectar con vuestro interior sabréis hacer frente a la situación. Por otro lado vais a notar la fuerza y firmeza que os imprime Mercurio desde Acuario. Os va a ayudar a sacar el potencial que lleváis dentro para que éste salga a la luz. Lo que sí tendréis que hacer será compartir tareas para que no os sintáis tan agobiados a la hora de realizarlas. En el amor contáis con el tránsito del benéfico Venus. Ellos va a resultar muy importante. En algunos casos os llevará a tomar decisiones rápidas, pero otras van a tener que ver con la pareja. Para algunos tendrá que ver quizás con un cambio en la pareja, un matrimonio o una relación más estable. Como vais a estar muy sensibles, aunque para el fiero Aries a veces os resulta muy difícil de comunicarlo a los demás, sabréis transmitirlo, sobre todo a los que os rodean. Tauro, 21 de abril al 21 de mayo. Bueno, Tauro, durante estos días vais a notar el efecto que ejerce la luna llenas desde vuestro signo opuesto. Será un tiempo donde tendréis que prestar más atención a aquellos temas que tengáis que buscarles una solución, para no dispersaros. De esa forma todo tomará un rumbo más favorable. Además notaréis como poco a poco se va recomponiendo todo a vuestro alrededor. Podéis estar muy atentos a lo que sucede, sobre todo a la hora de realizar algún negocio, pues podríais resultar engañados. Sobre todo puede afectar a vuestra economía. A nivel sentimental, aunque los rayos benefactores de Venus desde la casa doceava os pueden traer contrariedades, pues es una casa que tiene que ver con el karma, con aquello que nos toca vivir, sobre todo para rectificar de todas aquellas actitudes ante los demás. Por ello, quizás debéis dedicar más tiempo a enriquecer vuestras relaciones para que éstas no actúen en vuestra contra. Eso sí, en salud os vais a mostrar pletóricos y con mucha fuerza. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno, Géminis, los aspectos favorables que recibiréis del Sol desde Piscis os inducirá a realizar cambios en vuestra vida. Serán unos días donde os van a llegar cantidad de ideas y hasta propuestas para un cambio. A nivel laboral lo vais a notar. Eso sí, os aconsejo que las decisiones que toméis las meditéis mucho para evitaros sorpresas desagradables. Será un momento de vuestra vida donde se producirá todo lo que va a suceder, no solo a nivel laboral, sino también a nivel de las relaciones personales, comprometiendo a los que os rodean en mil y una situaciones, pero esa colaboración será como un enriquecimiento muy grande, ampliando el círculo que os rodea, aunque en muchos casos llevará a alejaros de personas que lo único que hacen es complicaros la vida, muchas de ellos debido a la envidia que sienten hacia vosotros y en la forma en que desarrolláis vuestro trabajo. A nivel sentimental es donde os vais a encontrar con algunos desencuentros, pues vuestra pareja a veces no sabe comprender vuestras actuaciones. Si se lo explicáis, la tranquilidad reinará entre vosotros. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno, cáncer, el tránsito de Mercurio desde Piscis hará que estos días tengáis a vuestro alcance y sobre todo todas aquellas soluciones para conseguir llevar a cabo todo aquello que tenéis pendiente, sobre todo a nivel laboral. Notaréis como todo lo que vais a hacer va a encontrar la recompensa y os dará fuerza para seguir por el camino que os habéis marcado. Marte os ayudará a tomar decisiones muy importantes que tendrán que ver con el mundo laboral. Momento para planificar todo aquello que deseáis conseguir para un futuro próximo. Cambios laborales que en algunos casos pueden tener que ver con asociaciones o trabajo en equipo, pero en general van a resultar muy afortunadas. Aunque a veces os mostréis muy impulsivos, en estos días os vais a realizar a mostrar más reflexivos y sobre todo vais a meditar sobre las decisiones que tenéis que tomar para seguir hacia adelante. Donde realmente os sentiréis mejor ser a nivel sentimental, se puede decir que la felicidad os va a acompañar. Asistiréis a reuniones que os van a agradar mucho. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, se puede decir que a partir de estos días tenéis importantes pasos hacia adelante. Los buenos aspectos que recibiréis de Venus, Marte y Urano y de Júpiter os auguran que muchas de vuestras expectativas laborales se cumplirán. Deberéis concentraros sobre todo en esos cambios que deseáis llevar a nivel laboral, tanto si se refieren a buscar un nuevo trabajo, como exigir más en el que ya estáis. Notaréis como vuestra creatividad crece y también vuestra intuición. A nivel sentimental, vuestra pareja os va a ayudar a sentiros mejor con vosotros mismos, va a calmar un poquito ese carácter vuestro y os lo va a suavizar. Como estáis en un momento muy brillante de vuestra vida, os llevará a que intentéis cambiar y dar un nuevo rumbo a esta, pero va a resultar muy gratificante para vosotros en un futuro próximo. Aunque a nivel de salud podéis sentiros algo estresados, a partir de lunes notaréis como una fuerte energía os llena y os sentiréis pletóricos. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, entráis en unos días donde los fuertes aspectos que vais a recibir de varios planetas os van a ayudar a superar ciertas tensiones que Mercurio desde Acuario les empezará a suavizar y sobre todo lo notaréis a nivel del trabajo, aunque en muchos casos deberéis tomar determinación y ciertas determinaciones que os van a resultar muy importantes de cara a vuestro futuro. Serán unos días donde estaréis propicios a llevar a cabo cambios para todo lo que tengáis entre manos se encauce por el camino adecuado, siendo un momento muy importante para aquellos que tengáis negocio propio. No temáis, pues aunque os parezca arriesgado, al final los frutos serán a vuestro favor. Si estáis estudiando os notaréis con más claridad mental y serán unos días muy afortunados para avanzar en lo que estáis llevando a cabo. El tiempo que le dediquéis no será en vano. En el amor contáis con los buenos aspectos que os está enviando Venus y dentro de vosotros se van a acumular las emociones, pero quizás ello os provoque cierta inseguridad. A nivel de la pareja, dejar que los sentimientos fluyan y os vais a sentir en paz con vosotros mismos. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, los buenos aspectos que reyes del Sol desde Pistis y de Mercurio os estimularán a ampliar vuestros conocimientos y emplear más medios para avanzar en vuestra vida. Aunque sois unas personas que os gusta que el equilibrio reine y estéis más tranquilos, en estos días no os va a importar y muchas de las iniciativas que toméis van a ser altamente beneficiosas. Pero por otro lado, Mercurio ejerce una fuerte influencia sobre vuestro carácter, mostrando vuestro lado más cálido y tierno. Además os va a ayudar a sentir que vuestro pensamiento se vuelva más metódico y más detallistas con los que os rodean. Eso sí, las relaciones sociales se van a convertir en algo muy importante para vosotros y veréis cómo vuestro círculo de amistades se acrecenta. A nivel sentimental entráis un momento en que os gustará demostrar a vuestra pareja lo que sentís por ella, para muchos pidiéndole una relación más firme o incluso el matrimonio. A nivel de salud debéis cuidaros un poco más, pues vuestra sensibilidad estará a flor de piel, evitar la soledad y cuidar un poco la zona de la garganta. Escorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Escorpio, estos días os encontraréis con ganas de poner las bases para realizar unos fuertes cambios en vuestra vida. Aunque por otro lado Júpiter retrógrado os obligará a reprogramar y organizar todo lo que tengáis entre manos, abriéndose una etapa en vuestra vida que tiene que ver con nuevos proyectos. Os apetecerá un cambio de casa o quizás organizar un poco más vuestra vida para tener más tiempo para vosotros mismos. Aunque el fuerte influjo que estáis recibiendo en Marte en tránsito por vuestro signo os lleva a sentiros fuertes y enérgicos. Se puede decir que entráis en una semana donde debéis centrar toda vuestra atención en todos aquellos temas que tengan que ver con la economía. Reorganizaros un poco para que éste logre el equilibrio y comience a mejorar. Y os lleve sobre todo a conseguir esa estabilidad que tanto deseáis. Además, a partir de estos días quizás os replanteéis la compra de algo importante que para algunos de vosotros puede tener que ver con una vivienda y para otros simplemente con un coche. Seguid en esa línea y veréis cómo conseguid vuestros objetivos. Para los que no tengáis pareja, nuevos amores van a entrar en vuestra vida. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, aunque estos días os tocará superar ciertos obstáculos que están apareciendo a nivel laboral, pero la fuerza que os están enviando Mercurio y Júpiter os llenará de nuevas ideas y notaréis cómo influyen en la comunicación que vosotros tenéis con los que os rodean, acrecentando vuestro poder de persuasión. Ello os llevará a que los acuerdos que lleguéis en estos momentos resulten muy propicios para avanzar en vuestra vida. A nivel sentimental lo vais a notar y vais a notar como todo mejora, aunque debéis ser cuidadosos a la hora de entablar alguna conversación, sobre todo con la pareja. Vuestras palabras pueden ser mal interpretadas y eso sí pueden llegar a tener discusiones entre vosotros, pero será algo pasajero. Las reconciliaciones resultarán muy importantes para vosotros. A nivel de vuestra economía, aunque debéis ser cautos a la hora de hacer alguna inversión, si la meditáis y estudiáis bien, puede resultar beneficiosa y atrayendo ganancias. En salud notaréis una mejoría, sobre todo los que padezcáis de las articulaciones. Capricornio, 22 de diciembre al 20 enero. Bueno, Capricornio, los fuertes aspectos que recibiréis en estos días de Urano y Plutón os llevarán a tomar decisiones que van a resultar muy importantes para iniciar esos cambios que deseáis conseguir. Para muchos de vosotros tendrá que ver con el trabajo, para otros ese cambio se refirá al ámbito más íntimo. Puede tener con vuestra casa o con vuestros hobbies. Aunque a nivel sentimental os puedan surgir ciertas dudas, muchas de ellas porque os sentís algo bajos de ánibus. Será como si necesitárais dar un cambio. Pero vais a encontraros en punto muerto, no sabiendo hacia dónde ir. Todo ello debido a que estáis pasando por un momento incierto de vuestra vida y no sabéis qué rumbo tomar. No os dejéis invadir por el desánimo. Luchar e intentar centrar toda vuestra energía en la pareja, pero también en la familia. Ellos se van a convertir en un apoyo muy importante para vosotros. Además, vais a notar como todas aquellas personas que de alguna forma habéis ayudado en vuestro pasado, os recompensan por todo lo que han recibido. Ellos va a causar felicidad. Acuario, 21 de enero al 19 de febrero. Bueno, Acuario, durante estos días vais a notar los fuertes influjos que ejercen varios planetas sobre vuestro signo, resultando muy importante y favorable para todos aquellos asuntos que tengan que ver con el dinero, pero también con el trabajo. Pero ser cuidadosos con las relaciones personales. Pues a veces os gusta sentiros libres y sin ataduras. Y ello puede complicar un poquito, digamos, las relaciones en general. Sobre todo porque vuestro carácter va a influir los aspectos que os está enviando Marte. Pero esta situación se va a ver suavizada por los fuertes influjos que recibiréis de Mercurio. Será un tiempo en el que deberéis analizar y canalizar cuáles son vuestros objetivos y lo que deseáis alcanzar. Las metas las tendréis aseguradas. En salud, mejoría de esas pequeñas molestias que habíais sentido. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, el sol se encuentra en pleno tránsito por vuestro signo. Ello os convierte en el signo estrella por excelencia. Vais a brillar con luz propia. Y os van a favorecer tanto a nivel personal que va a aumentar vuestro poder y la influencia que genera sobre los demás. Haciendo que os sintáis más fuertes. Lo que sí os recuerdo a los que cumpláis años en estos días, que anotéis los buenos propósitos que deseáis que se cumplan a partir de ahora. Bien si se refiere al trabajo o en otros niveles de vuestra vida. Amor, dinero, salud... Todo en general. A nivel sentimental será en este momento donde os vais a sentir como más cuidadosos. Pues a veces lo que soñáis no se hace realidad. Ya que no todas las personas son iguales y las prioridades son muy diferentes. Si en estos días una amistad os pide ayuda, serle fieles. Pues va a traer la suerte hacia vosotros. Bueno, solamente me queda felicitar a todos los Piscis y suerte para todos en general. ¡Suscríbete al canal!